Queridos hermanos, después de haber escuchado durante varios domingos el discurso del pan de vida, hoy retornamos a la lectura del Evangelio según San Marcos. Jesús ejerce su ministerio en Galilea, ha enseñado en parábolas, realizó varios signos, los signos mesiánicos, Dios, curaciones, calmó la tempestad, sometió a los demonios, realizó la multiplicación de los panes, todos ellos signos mesiánicos, signos de que el Mesías estaba presente, ponían de manifiesto la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero se encuentra con un pueblo que sin darse cuenta había perdido el rumbo, que a pesar de estos signos que Jesús había realizado, no descubrían la presencia de Dios en ellos. Incluso los más doctos y preparados, como podrían ser los escribas y los fariseos, estaban tan ocupados en las formas y tradiciones añadidas, que perdían de vista el corazón de la ley, la raíz de esta ley. Cuando los escribas y fariseos cuestionan a Jesús sobre el actuar de sus discípulos, cuando hablan sobre lo que consideran puro o impuro, Jesús se arremete contra ellos con un lenguaje fuerte y directo. Dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, este es un pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está tan lejos de mí. Sin duda, queridos hermanos, que estas palabras resonarían de una manera muy especial en estos personajes, aquellos que se sentían cumplidores de la ley, aquellos que se sentían, que controlaban, que amaban, que cumplían, que de repente les confronten diciéndole hipócrita, me honras con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Sin duda sería una palabra que resonaría dentro. ¿Cuál era la intención de Cristo con esta confrontación? ¿Acaso romper las tradiciones o los esquemas? ¿Quizá humillarlos? Seguramente la intención no es ridiculizarlos, pero sí moverlos a encontrar la verdad, a buscar la salvación del alma, y ésta se encuentra no en ritos vacíos, no en el cumplimiento de una ley sin espíritu, sino entrando en el corazón de la misma, yendo a la raíz de la ley, encontrando la intención del autor de la ley. En la primera lectura, tomada del Deuteronomio, vemos una palabra de vida que Dios da a su pueblo. Preceptos y normas, decía la lectura, preceptos y normas que los llevarán a la vida, a la tierra que el Señor ha prometido. Y hacía una advertencia, cuiden de practicarlas, porque ellas son sabiduría e inteligencia. Queridos hermanos, Dios da a su pueblo palabras de vida que lo conducen a la salvación, pero ellos fueron quitando y añadiendo cosas a la ley, y al final estaban más preocupados de las cosas añadidas que de la misma palabra que fue recibida. Se cuidaban muy bien de inculparse a sí mismos por transgredir el precepto de Dios en nombre de la tradición y de la mencionada ley farisaica, no teniendo en cuenta el principal mandamiento de la ley, que es el amor a Dios. Por eso era necesario que Cristo viniera y recordara a los hombres en dónde está anclada la ley de Dios. Cuando le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor en la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, venden toda la ley y los profetas. Cristo, queridos hermanos, nos interpela a nosotros cada día para conocer lo que realmente hay en nuestro corazón. Nos interpela a través de acontecimientos, de circunstancias, de la gente que nos rodea, y todo esto pone del descubierto lo que hay en nuestro corazón. No hace daño lo que viene de fuera, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina, escuchábamos en el Evangelio. Es verdad que muchas veces vivimos acontecimientos que parecen superar nuestra capacidad. No podemos pretender cumplir la ley del amor si no tenemos el Espíritu de Cristo. No podríamos amar si no es en Dios. Y si no es Dios quien siembra en nuestro corazón la ley del amor. Por eso dice Santiago, Escuchemos la voz del apóstol, pongamos por obra la palabra que hemos recibido y no nos contentemos solo con oírla para alcanzar la vida eterna que Dios nos ha prometido. Que así sea.